Tira desde afuera el equipo de Ponce Ahí está, bueno Tiro doble para Luziana Ahí está Ponce, uno más Así, suavecito y con el estilo Ahí está también 8-7 a favor de Ponce y hay tiro libre para Luziana Lo va a cobrar el número 5 Sacará Bueno ese tiro Suben a 8, están empatados ¡Bien! 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 4.33 en el reloj y el marcador está 11.8 4.33 en el reloj y el marcador está 11.8 4.33 en el reloj y el marcador está 11.8 4.33 en el reloj y el marcador está 11.8 4.33 en el reloj y el marcador está 11.8 4.33 en el reloj y el marcador está 11.8 4.33 en el reloj y el marcador está 11.8 4.33 en el reloj y el marcador está 11.8 4.33 en el reloj y el marcador está 11.8 ¡Gracias! Estamos catorce arriba con el equipo de Ponce, tres minutos en el melón. Un tiro más para Luciana, y es bueno, suben a once, solamente hay tres puntos de diferencia, y está súper regido, estamos en dieciséis, y ya desde afuera, venga! Uno doble para Ponce, suben su ventaja, dieciocho. El equipo de Luciana no afloja y está tirando. No sueltan, no sueltan. Ahí va, uno más para Ponce. Detenemos el veintitrés, dos. ¡Vamos a ver el de hoy! ¡Vamos a ver el de hoy! Vamos a ver. Estamos en 19, 18 Y 10 segundos en el reloj antiedoble No se completa Se detiene el reloj en 6 Solamente 6.3 segundos Ahí va Tiro Queda en 5.8 Se detiene el reloj Tiro libre para Ponce Ahí está 20 Un tiro más Y se termina Se renova la jugada 3 El gelón se queda en 3 Dos puntos de diferencia ¡Mari! ¡Mari!